Radio Cor Ecclesiae te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, seguimos escuchando el sermón de la alianura según el evangelista San Lucas con muchas recomendaciones a modo de comparación. En el evangelio de hoy Jesús va a decir, ¿Acaso un ciego puede guiar al otro? ¿No caerán los dos en el pozo? ¿O un discípulo será más que su maestro? No tenemos que fijarnos tanto en los defectos de los demás, sino tratar de mirar siempre los nuestros, si no seríamos hipócritas. Son recomendaciones relacionadas con la ley del amor que ayer nos daba Jesús. El que se tiene por guía debe ver bien. El que quiere pasar de discípulo a maestro, lo mismo. Uno y otro. Si lo único que ven son los defectos de los demás y no los propios, mal irá la cosa. Lo de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, era un dicho muy común entre los judíos. Queridos hermanos y hermanas, qué facilidad tenemos para ver los defectos de nuestros hermanos y qué capacidad tenemos de disimular los nuestros. Esto se llama ser hipócritas. Por eso se nos ocurre hacer de guía ciego de los otros, cuando los que necesitamos orientaciones somos nosotros mismos. Y queremos hacer de maestros cuando no hemos acabado de aprender. Y nos metemos a dar consejos, a hacer corrección, cuando no somos capaces de enfrentarnos sinceramente con nuestras propias dificultades. Hagamos hoy un poco de examen de conciencia. ¿Será que no tendremos a ignorar nuestros defectos, mientras que estamos siempre alerta para descubrir los ajenos? Cada vez que nos acordamos de las fallas de los demás, con un deseo inmediato de comentarlos con otros, deberíamos razonar así. Y yo seguramente tengo fallos mayores y los demás no me echan en cara continuamente, sino que disimulan. ¿Por qué tengo tantas ganas de ser juez y fiscal de mis hermanos? Eso se llama hipocresía, uno de los defectos que más criticó Jesús. No sería bien un espejo limpio donde mirarnos. Este espejo es la palabra de Dios que nos va orientando día tras día, para ejercitar una saludable autocrítica en nuestra vida. Pidamos entonces que también nosotros podamos cada día estar atentos a nuestras faltas, a nuestros defectos, para poder así ayudar con nuestra vida a nuestros hermanos que también se equivocan. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.